Es importante limpiar solo la zona que vamos a consumir. Entonces, como voy a ir en 45 grados, pues voy a hacer esa limpieza en 45 grados. Llego hasta la cadera. Este es el hueso que yo voy a ir marcando para hacer la limpieza y que se desprendan nuestras lonchas. Llego hasta la cadera. Si llego hasta la cadera, nunca voy a tener riesgo de cortarme. Aún así, como veis, pues yo siempre me quito de la trayectoria del corte. Es importante que en el jamón limpiemos la zona que no vamos a consumir. Es decir, todo lo que es la corteza no nos va a dar un buen sabor a la loncha. Más o menos es lo que yo abriría ahora mismo para comenzar mi pieza de jamón. Veis que llego a la cadera y hago un cortecito para marcarla. Yo he comenzado limpiando desde esta zona de aquí, aunque acabamos de hablar que hay que localizar la rótula. La rótula es la que me marca desde donde hay que babillar. Pero yo solo voy a limpiar la parte de corteza que necesito limpiar. Y me voy apoyando en la cadera en la que voy a ir marcando. Y a partir de aquí, pues tenemos que limpiar lo que sea necesario hasta que realmente yo tenga mi pieza disponible para ir sacando lonchas de jamón. Hasta ahí más o menos. Ya tengo mi tira de jamón y aquí empezaría a sacar lonchas. Adiós.